Un tema apasionante de la identidad de género, que es una derivación del derecho a la identidad. Y a su vez, ambas son derechos humanos. Y se encuentran protegidos actualmente por multitud de convenciones internacionales, suscriptas, entre otras, por la Argentina. Pero la diversidad de situaciones que se van planteando nos hace pensar que en un momento determinado el Estado ya no va a tener que intervenir más. Porque la intervención del Estado es, de alguna manera, una forma, una modalidad, una característica de la supremacía, del dominio y del poder de quienes siempre lo ostentaron. Incluso en el mundo de esta diversidad sexual que actualmente se plantea con alcances inusitados y que lleva a que magistrados judiciales tengan que resolver situaciones que se pueden presentar como conflictivas. Un juez de familia de Río Gallego, provincia de Santa Cruz, ha dictado una resolución verdaderamente ejemplar ante un caso insólito que se le planteara, que le hace pensar al juez, al final de su resolución, que probablemente, y en apoyo de lo que he dicho al comienzo, haya que seguir el criterio de un filósofo español llamado Raúl Preciado, que dice en su libro El Manifiesto Contrasexual, que hay que terminar con las denominaciones masculino y femenino que se corresponden con las categorías biológicas hombre, mujer, varón, hembra, macho, hembra, en realidad. Hay que terminar con las denominaciones. Es una postura ya verdaderamente definida. No la podemos llamar ni extrema ni nada. Pero el juez la cita, a raíz de lo que voy a contar. Una chica, llegada a los 15 años de edad, le dice a sus padres, chica, dije, porque tiene cuerpo de mujer, nombre de mujer, está encripta como tal, le dice, yo no me percibo como mujer, me percibo como masculino, para llamarlo de una manera que la gente lo entienda. De manera tal entonces que quiero cambiar mi nombre. No quiero seguir llamándome, supongamos que se llamara Liliana. No quiero seguir llamándome más Liliana y quiero ahora llamarme con el nombre que elegido, con el que todos me conocen, que es el nombre de Matías. Entonces vamos al registro de las personas para hacer el trámite correspondiente, sin cambiar, acá está el tema, sin cambiar la categoría donde dice femenino. Es decir, me voy a llamar Matías, pero va a seguir figurando en el documento que pertenezco al género femenino. Sin cambiar, ni intentar tampoco operación alguna, ni modificación de las condiciones anatómicas propias de lo femenino. Es decir, soy, seré Matías con el cuerpo de mujer. Los padres le prestan pleno apoyo, en el registro de las personas aluden a que es una situación que está contemplada en el Código Civil cuando hay un motivo, una razón atendible para cambiar el nombre, se puede cambiar el nombre. Pero eso es facultad judicial, de manera tal que tiene que ser un juez quien lo disponga. Entonces la autoridad administrativa pasa todo a un juez para que éste resuelva si corresponde o no corresponde el cambio de nombre, manteniendo la identidad de género con la que venía anotada desde su nacimiento. Como los menores, cuando dejan ya el proceso de la niñez, en el proceso evolutivo, alrededor de los 11, 12 años, pueden ser escuchados, tienen derecho, mejor dicho, a ser escuchados por los magistrados. El magistrado los lleva a su despacho, a los padres, a la persona que quería cambiarse, los escucha, entiende completamente las razones. Le habla de una categoría nueva que hay, en la que se puede, la no binaria, en la que sin ser ni masculino ni femenino, se puede, con esa X, hablar de algo indeterminado. Le dice que no, que de ninguna manera eso satisface su requerimiento. Que esta es una primera etapa de su proceso evolutivo, que no sabe si en el futuro, cómo irá en el cambio que va a experimentar con la denominación de su nombre y manteniendo su condición en el documento de femenino, aunque se perciba como no femenino, aunque se perciba... Si ese proceso evolutivo lo llevará a tomar decisiones mucho más contundentes, mucho más drásticas. Es decir, el juez se siente verdaderamente, como lo hizo en la resolución, que ha sido impactado frente a la adultez, a la realidad conceptual que tiene esta chica, que le está transmitiendo su vivencia de una manera firme, segura y con el apoyo de sus padres. Tienen que llamar también a un representante de los menores para que esté presente en el acto desde el punto de vista jurídico. El juez, en definitiva, hizo lugar en su resolución al cambio de nombre, lo llama Matías, mantiene la denominación de femenino, pero él, cuando cita lo que le dije de ese filósofo español en el manifiesto contrasexual, él también, en el fondo, estima que se deben terminar con las denominaciones de masculino y femenino. Y un caso verdaderamente curioso, el de este juez, con una gran versación, se remonta, por ejemplo, a las características que tenían los habitantes precolombinos en nuestro continente. Por ejemplo, los zapotecas, que ya tenían contempladas estas situaciones derivadas de las modificaciones que se producían en los destinos que no se correspondían o no guardaban en plena coincidencia con lo que supuestamente era lo masculino y lo femenino. Y así pasa que la vista a habitantes de, o de la hoy, República Dominicana, de Panamá, se remonta a culturas mucho más remotas. La isla de Samoa, es decir, Canadá, tribus, pueblos aparentemente primitivos que tenían todo un desarrollo conceptual sobre estas manifestaciones diversas entre lo que dice la biología, supuestamente con los caracteres propios de cada sexo, y lo que dice el destino individual. Es decir, con una cita también de un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Antigua, no de la actual Corte Suprema, cada día hay que reducir el poder del Estado para disciplinar el destino de las personas. Y que cada uno se asuma como lo entiende. De manera tal que entonces en ese sentido cobra relevancia suprimir las denominaciones masculino y femenino para no entrar más en ningún tipo de discusión. Y de esa manera también se saca una de las manifestaciones ellos dicen que es una cuestión cultural de poder del Estado. Es toda una discusión en el campo médico, en el campo científico, en el campo de las costumbres. Pero que un juez haga alusión a todos estos antecedentes, hable de la valentía de la persona que se le presenta, es poco común. No es nada común, diríamos. No, debe ser el único, me parece. En la Argentina no ha habido otro caso que se le haya planteado con este grado extremo de sinceridad. Pero también lo ha obligado al juez a recurrir a fuentes de conocimiento que no se circuncriben al presente, sino que se remontan al pasado. De manera tal entonces que en definitiva este caso, con esta resolución, había que ponerla de relieve, transmitirla, hacerla conocer, sobre todo en un medio como el de Córdoba que es tan conservador en materia judicial como en alguna otra materia también, pero que no voy a entrar en consideración en ese tipo, pero donde no hay, de ninguna manera siempre pongo de relieve la expresión audacia. Y aquí se requiere una cuota de audacia. Este hombre en la soledad de su despacho, el Tribunal de Familia número 2 de Río Gallego en Santa Cruz tomó esta decisión y para tomar esta decisión recorrió la historia, recorrió la filosofía, es decir, nos dio un ejemplo más de que hay que huir del mundo de la legalidad, porque en la ley no están los resultados que uno busca para solucionar estas situaciones dramáticas que cada destino presenta en su devenir. En definitiva esta esta persona, esta chica, llame a la persona, esta persona termina a través del fallo de la justicia con un nombre de varón, Matías, con un nombre de varón, Matías, pero sin que se especifique en su documento. No, no cambia la... No, no, el documento sigue siendo femenino y sigue conservando el cuerpo porque se auto percibe que esto es lo que la ley tiene que respetar, que cada día se avanza más, es la percepción que cada uno tiene de lo que es su destino como persona y en su carácter como persona del sexo. Pero el juez le deja librado a su voluntad lo que pase, no sé si lo que pasa. Lo que pase en el futuro. En el futuro. Pero sigue llamándose Matías de sexo femenino, el documento dice así. Todos los documentos que se emitan para esta persona. El otro tema para terminar que se plantea, no sé si le plantearía a este muchacho o a esta persona o a esta mujer como se lo quiera denominar porque plantean muchas dificultades. Es en el tema del transporte a otros de trasladarse. Transporte, digo porque el transporte aéreo o marítimo, etcétera, con sus regulaciones y países que tienen distintos sistemas legales. Otra mirada. Ahí hay convenciones ya internacionales que contemplan parte de estas situaciones pero no totalmente ellas. Bueno, acá hay un proyecto de ley para que el documento no tenga sexo. Es decir, nombre, apellido y nada más. Sería un triunfo del manifiesto contrasexual depreciado. Depreciado. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, discusión hermosa, ¿no? Hermosa. Hermosa discusión. Muy bien. Bueno, muy bien.